A fin de mes se realizarán las elecciones internas de los partidos políticos. En este proceso se definirá quiénes serán los candidatos definitivos a la presidencia, al Congreso y al Parlamento andino que participarán en representación de los partidos en las elecciones generales del próximo año. Por ejemplo, en el Partido Morado competirán por ser candidato a la presidencia Julio Guzmán y la actual congresista Carolina Lizárraga. En Acción Popular se enfrentarán Johnny Lescano, Edmundo del Águila y Luis Enrique Gálvez. Otros partidos solo tienen un precandidato a la presidencia, como George Forsyth en Restauración Nacional o Marco Arana en el Frente Amplio. ¿Cómo funciona este proceso? Primero, hay que entender que hay dos modalidades de elección en las internas y cada partido decide cuál utilizar. La primera es la de un militante, un voto. En esta son los propios militantes los que, mediante su voto, escogen a los candidatos que representarán al partido en las elecciones generales. Los partidos que hayan elegido este mecanismo irán a votar el 29 de noviembre. La otra modalidad es la de elección por delegados. En esta son los dirigentes de los partidos los que deciden quiénes serán los candidatos. Los militantes de estos partidos también irán a votar el 29 de noviembre, pero para elegir a sus delegados. Luego, el siguiente domingo, estos delegados escogerán a los candidatos definitivos. Los partidos tienen hasta el 9 de diciembre para presentar los resultados de sus elecciones internas. Después tendrán unos días para incluir a los candidatos designados. Solo entonces podremos saber con certeza qué candidatos competirán en las elecciones generales del 2021. Gracias.